Hola, soy Isabel Daza, vivo en Granada, soy filóloga y trabajo como profesora y como redactora, y además soy escritora. No sé realmente qué me impulsó a empezar a escribir, porque desde que tengo recuerdos la escritura siempre ha estado ahí y siempre ha sido mi forma favorita de expresarme, de tratar de decir algo. Pero sé algo de lo que me impulsa a seguir escribiendo y es el convencimiento de que la literatura, pero también el arte, son una herramienta maravillosa para intentar transformar el mundo, o al menos para practicar un mundo menos roto, menos sucio, algo más justo y que nos libere siquiera por un momento de los mecanismos de opresión y explotación, también de los que funcionan para nosotras específicamente como mujeres. Por eso me encantan escritoras como Ángeles Mora, a la que quiero y admiro muchísimo, Olaya Castro, que me fascina su forma de escribir poesía, y la narradora Cristina Morales, ahora mismo una de mis referentes más fuertes, porque considero que de verdad su práctica de la escritura consigue generar un punto de corte, algo nuevo, consiguen romper el discurso literario, en mi opinión, y también con eso crear o generar, inaugurar un nuevo horizonte subjetivo desde el que decir soy mujer. Yo escribo fundamentalmente ensayos y poesía y quiero compartir con vosotras dos poemas. El primero se titula Conceptos y dice así No tu mujer, sino una mujer, pero no la mujer, sino esta mujer, que habla y se desnuda y se alza en su voz y la levanta para ofrecerte un resto, un perfil impreciso, un cuerpo apenas conocido, útil para decir mujer, con toda la nostalgia que conlleva, con toda la esperanza que supone. El segundo poema se titula El extraño sonido Donde dices destino, di mercado, y al pasar por la E, abre tanto la boca que resulte marcado, y espera que esa confusión te explique el resto. Cuando dices yo soy, di sujeto, sujeta, procura que la J te raje la garganta, y deja que en el interior de la palabra chirríe su falta. Ahora pronuncia culpa, pa, 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 escucha el golpe seco de la alcaer, podrás oír como todo un concepto se derrumba a tus pies, y con él el gigante edificio que sostiene. Si dices libertad, para, echa la vista atrás, te has preguntado cuántas libertades han pagado la tuya, suma, resta, divide, multiplica tu centro y no esperes que te salgan las cuentas. Ahora, cierra, como a la luz los ojos, los oídos, y escucha la oscuridad visible, sólo eso. Concéntrate, descéntrate, concéntrate de nuevo, ¿puedes oír ese ruido? Es tu ruido, el extraño sonido que hacen las cadenas que arrastras. Gracias por ver el video.